No le pido a las estrellas mucho menos al sol Solo pido a la vida que tengas compasión De este simple mortal que te sueña sin parar Que te piensa diez mil veces por las noches De este loco que se atrevió a soñar Que a una reina podría conquistar Yo te amo, sin temores, sin medidas Yo te amo, le hago honor a la palabra Yo te amo, superé toda la vida Pa' entregarme a tus brazos y vivir con este amor Yo te amo Quiero demostrarte todo lo que siento Un segundo en tus labios calmarán los sentimientos De este simple mortal que te sueña sin parar Que te piense diez mil veces por las noches De este loco que se atrevió a soñar Que a una reina podría conquistar Yo te amo, sin temores, sin medidas Yo te amo, le hago honor a la palabra Yo te amo, superé toda la vida Pa' entregarme a tus brazos y vivir con este amor Yo te amo, sin temores, sin temores, sin medidas Yo te amo, le hago honor a la palabra Yo te amo, superé toda la vida Para entregarme a tus brazos y vivir con este amor Y aunque a veces me parece inalcanzable Volveré a intentarlo una y otra vez Sé que tú en mí causaste lo que nadie Con tu fuego encendiste todo mi ser Yo te amo